Yo encontré una fuga de aceito en la avioneta, pero ya la reparé, ¿eh? Y si no la encuentro, me caché en el Golfo de México dentro de 300 mil años, mi chingón. Bueno, si cabran estos 300 que tenemos en la avioneta, ¿o no? 300, ¿no? Acá te estafaron, Montoya. ¿Cómo así que me estafaron? ¿Por qué? Porque acá no hay 300. No me hace usted es pájaro, que el resto lo trae Jaime. Entonces, sí. Oiga, mi chingón, ¿a ti hora viene la bruja? A las 12. ¿Y la noche? Pues no va a ser del mediodía, pendejo. ¡Qué miedo! ¿Y vine con escoba? A cargar, a ver. Una bruja de verdad con una chingada. ¿Y Clemente y Octavio qué se hicieron? ¿Qué hubo? Se fueron a comer, pero aquí estoy yo, digo. Claudia se acaba de despertar. ¿Para eso ya puedo ver? Sí, vamos. Sí. ¿Cómo se siente? Aunque estés acá, está bien, amor. ¿Y el niño? No sé. El médico todavía no ha hecho nada. Claudia, perdóname. No quiero que te vayas. Prométemelo. No que... No me voy a ir. Ahí peleé con Leonel. Eh, hombre, Octavio. Aposta ahora que ese muchacho se está sintiendo tan confundido y tan triste. Él se siente muy culpable. ¿Eres culpable? No, como ha sido Octavio, no. Perdóname, pero en ese caso todos somos culpables. Hasta vos. Sí, señor. Dejamos muy sola a Claudia. No nos dimos cuenta de lo débil que ella estaba, de lo asustada. Hasta vos, mi amor, todo. Eso debe ser del hospital a decir que Claudia se despertó. Haz el favor. ¿Aló? Octavio Mejía. ¿Con él habla? ¿Yo con quién? Hablas con Eugenia Vélez de Restrepo. Te estoy llamando porque mi sobrino llamó de Londres y te dejó conmigo una razón. Es Eugenia Vélez. ¿Y qué dijo? Que ellos no quieren hacer nada, que no quieren denunciar y que tampoco quieren tener problemas con la justicia colombiana. ¿Y entonces? Entonces, que si tú quieres hacer algo, ellos te apoyan. ¿Y que si yo hago algo, como qué, o qué? Pues que denuncies a ese señor o cualquier cosa. Entiendo. Entonces, mira, si te enteras de algo, por favor, me regalas una llamada para yo hablar con ellos. ¿Te queda claro? Clarísimo. ¿Y ellos cómo están? Bien, pero no quieren saber nada en Colombia. Bueno, hasta luego. Te agradezco mucho la llamada. ¿Qué dijeron? ¿Que van a ayudar o qué? Ahora todo depende de mí. ¿Cómo así? ¿Entonces qué vas a hacer? Moverme. Bueno, te demoré eso, Octavio, que de pronto llaman del hospital a decir cómo va Claudia, ¿sí? Con el coronel Múnera, por favor. Ve, ese carro. Ese no es el del gobierno. Claro, Boba, eso es lo que te estoy diciendo. Señorita Amanda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas. Y es que el señor gobernador anda por aquí. ¿Nas está esperando? ¿Aquí en el pueblo? No, está en la ciudad, pero me mandó por ustedes dos. Ay, ¿eso como para qué sería? Pues me imagino yo que para brujear con el presidente. Shh, pero es que nosotras tenemos otros compromisos. Qué pena con usted, pero sabe que órdenes son órdenes y yo no me puedo ir de aquí sin ustedes. No, claro que sí. En cinco minuticos ya salí. Mucho permiso. No. Hay una finca como a unos 45 minutos del Dorado que se llama Los Sueños. Esa finca tiene una pista de aterrizaje. Te escucho, Octavio. Tengo información muy confiable de que esa finca fue comprada mediante amenazas a unos amigos míos muy queridos. Y la están utilizando, la finca y la pista, para negocios sucios. ¿Y como de qué me estás hablando? ¿Contrabando? ¿Marihuana? Ah, no, eso sí yo no sé. Pero lo que sí yo he visto con mis propios ojos es que la están moviendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que investigue? Pues vos me conoces. Que hagan un allanamiento, que procedan a ver qué encuentran. Pues me la estás poniendo muy difícil, pero voy a ver qué puedo hacer. De todas formas, te llamo más tarde. Y otro favor, coronel. Si por cualquier cosa, en ese operativo, encuentran a mi hijo Felipe Mejía en algún asunto raro, me lo tratan como un delincuente común. Gracias, coronel. Mi hija. Señor. Venga, pues. Ya voy. María, qué belleza, ¿no? Unos rompiendo de las espaldas como un burro, mientras los amigos se divierten como locos. No, no jodas. ¿Divertívese, mi chingón? Yo he perdido como 30 mil pesos con este cabrón. Eh, deja de quejarte, padre, loco, que son solo como 15 mil, hombre. ¿15 mil? Es un chingo. Oiga, traigo más whisky. Oiga, oiga, nada, este, ¿cuál whisky ni qué whisky? Vaya, más bien usted vaya a trabajar con maletín. Compárese, y hágame caso, mi chingón, no le ponga más esa cosa, por favor. Oiga, 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 este, fue que usted ya cargó toda la avioneta con lo que le trajo Montoya, ¿o qué? No le hagas caso, Jaime, no le hagas caso, que este padre está loco. Le estoy diciendo, mi chingón, no le cabe una caja más a eso. A eso le cabe en dos cargas más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, le echamos. Pero qué conse, que si no traen la bruja, me trajo la llave y la van a tener que ir a buscar a la salida. Cuando me haga la digestión, ¿me oyó? Oiga, nada, este otro es tal. Nos hagamos un año. Hágale por mí, hágale por mí. Ah, hoy estuvo por acá Felipe Mejía. Verdad, verdad, ¿y qué dijo, qué dijo? No, estaba enojado. Güey, ¿ah, por qué, por qué? Ah, porque fue llevarle el caballito que le regalaste al gobernador. Y el mayordomo lo devolvió, no lo quiso recibir. Esa de María pues le va a tocar que lo lleve otra vez. Y la otra cosa, le va a tocar que se emberraza otra vez también. ¿Sabes qué es lo peor, Rey,me? Que el caballo estaba más bravo que él, imagínate. Esa de María, qué sabe ahí. Ah, cómo lo trataría. Entonces. Ah, no, yo acabo. Que salga el mal. Que entre el bien. Como entró el Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Y las fotos dónde las vas a poner? No, 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 no. Perdón, voy a advertirle a los escoltas que no se preocupen por nada de lo que oigan. O lo que huelan, señor, porque a veces es bastante fuerte. ¿Y usted cómo siguió, señor presidente? Ya, yo bien, bien, bien. Pero, a ver, niñas, ¿por qué fue que no brujeamos anoche? Ay, Clemencia, lo siento tanto. Yo sé, mija. Pobre Claudia, ¿no? Pobrecita, mija. En fin, lo que ha de ser, será, ¿no? Sí. He estado rezando mucho, no te imaginás. He pedido. Y a veces parece que Dios oye, pero otras creo que no existen. Cállate, Clemencia, que de pronto sí te oye. Clemencia, no me vas a regañar, pero querés una guardiente. No, mi hijo, no, gracias. Esto te sirve para esta espera, mija. Ay, bueno, dámelo pues, te acompaño. ¿Quieres uno, Carmen? Sí, claro que sí. Ve, ¿qué hubo, doctor? Ve, espera. Bueno. ¿Qué pasó, doctor? Claudia está bien. Pero, lastimosamente, sí perdió el niño. ¿La puedo ir a ver, doctor? ¿Puedo hablar con ella? Sí, 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 yo voy a tener esa. Tiene. No, 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 no. No, 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 no.